La vida es así o te bajamos un poco? Se van a dormir, ¿no? Después de laburar todo el día, yo creo que se veía bien ¿Se ve bien? Yo creo que se veía bien Bueno, ¿cómo estamos? Bien Consulta, solo para estratificar en mi mente el público, ¿no? ¿Quiénes de ustedes estuvieron en la primera reunión de Caecen Club? En marzo Bien, bien Otra pregunta más ¿Quiénes de ustedes alguna vez realizó un mapa de slujo valor? Habiendo seteado el FacelScanner, les cuento por qué Porque en la vez anterior lo que hicimos es decir, contarles qué íbamos a ver en esta oportunidad Y acá vengo directamente con el mapa de flujo valor Pero tiene un porqué el mapa de flujo valor Entonces, si alguna vez estuvieron en las reuniones del Caecen Club Muchas veces, el año pasado, independientemente de este año Han visto que mostramos esa casita que tiene el sistema de producción Toyota ¿Sí? En esa casita que nos dice, mirá, vos tenés que producir con que el material te llegue justo a tiempo Tenés que tener el material correcto en el momento correcto, ¿no? La cantidad correcta ¿Sí? La pieza, la cantidad, el momento adecuado Para que vos puedas tener una producción adecuada Y además tenés que laburar sin errores O sea, no tenés que tener errores Y ahí está la otra pata Que es el Shidoka Trabajar sin errores ¿Y para qué tenés que hacer esto? ¿Y? Porque vos estás buscando Tener buena calidad Tener un costo adecuado Por lo tanto, si vos cometés errores, tu costo se levanta Quizás no pasa al cliente Pero tenés un sobrecosto que se va a ver reflejado en el precio Y tenés que trabajar con buenos tiempos de entrega Por lo tanto, si no recibís a tiempo los materiales que necesitas O si recibís materiales que tienen algún tipo de defecto No vas a lograr la entrega en el momento adecuado a tu cliente Entonces, en el sistema de producción Toyota Todo se organiza para un norte Que es trabajar con calidad A buen costo para tener buenos precios competitivos Y cumplir con los plazos que el cliente necesita Últimamente, a estos tres requisitos se le agregan dos más Que es trabajar con seguridad y cuidando el medio ambiente Entonces, cuando nosotros hablamos de que un trabajo esté bien hecho Requiere cinco características Ese trabajo tiene que salir con calidad Con buena productividad A bajos costos Cuidando el medio ambiente Y con seguridad Para que todo esto pueda funcionar Esto se esquematiza a través de una casa Necesita una base sólida Y esa base sólida Que es el cimiento de la casa Por un lado Está la filosofía Porque todo esto parte De un sistema de creencias De principios De valores Que si no compartimos No es sencillo Sostener esto A la gente le tiene que importar Trabajar bien Para poner parte de uno En hacer bien su trabajo Y eso tiene que ver con la filosofía Con las creencias Y en esa base También tenemos Lo que es Los estándares Lo que yo le llamo El orden ¿No? Porque acá aparece Todo lo que es el estándar Aparecen las metodologías De 5S Entonces dice Vos tenés que trabajar En un lugar ordenado Tenés que tener las cosas Estandarizadas ¿Por qué? Porque si vos no estás ordenado Aparece la variabilidad Y si aparece la variabilidad No vas a volver a trabajar Justo a tiempo Porque hoy pedí 10 Mañana pedí 200 Pasado pedí 50 Entonces necesitamos Orden Para que esto pueda ocurrir Y para que esto pueda ocurrir Si no hago Una vez Y otra vez De la misma manera Entonces Tengo más probabilidad De cometer errores Pues necesito Cierta base Para que esto ocurra Ahora Todo esto es posible Si tenemos gente Comprometida Con la mejora Con la observación De los procesos Entonces Se dice Que esto es una casa Y en el corazón De la casa Está la gente Las personas Trabajando en qué? En CAICEN Que es la mejora continua Y en la observación Permanente De los desperdicios ¿Por qué les cuento esto? Porque el trabajo de hoy Que es armar Un mapa De flujo valor Nosotros Lo vinculamos Con una herramienta Poderosa Para lograr Este orden Porque el mapa Nos ayuda A entender Qué cosas Están desordenadas Y qué cosas Tenemos que ordenar Con esta introducción Entonces Vamos a pasar ¿Alguna duda? ¿Y cómo la tenemos? Bien Bueno, entonces Hoy vamos a Transitar Una técnica Que es el mapeo De flujo valor Entonces esto es una técnica Y vamos a ir viendo Los pasos Bueno En este libro Learning to see Es un libro Escrito por Mike Robert Y John Shook Sigue Sigue Un poco esta técnica Que yo hoy Les voy a estar contando Es un libro interesante Para leer Donde van a encontrar Todas las simbologías De esta forma De mapear ¿Cómo se define Este mapa De flujo valor? Fíjense Fíjense Dice Es un proceso De observación Directa Del flujo de materiales Y poder visualizar Y poder visualizar Una situación futura Con un mejor desempeño Lo primero Que destaco Es que es un proceso De observación Directa Este mapa No se hace Sentado Charlando en una mesa Se hace Yendo al lugar De la operación Si es un proceso Administrativo Me voy a ir A chequear Los escritorios De la gente Que trabaja Si es un proceso Que es Un cine Y que la gente Viene al cine A ver una película Voy a recorrer Las etapas Que el cliente Va caminando A medida que Que va transitando Por ese servicio Y si es un proceso Productivo Voy a la planta Y voy siguiendo Los pasos Del producto Y de los materiales En el lugar De los hechos Los japoneses Le dicen Ir al genba Ir al lugar Donde ocurren Las cosas Entonces Hablamos de observación Directa Ir al lugar ¿Y qué vamos a mirar? Vamos a mirar No solamente Las cosas tangibles Porque las cosas tangibles Son fáciles de seguir ¿Qué pasa con La información? Porque muchas veces Hay problemas Entre El flujo De producto Que no acompaña El flujo De información Me pasó Hace Hace poquitos días Hace 10 días En una planta En una planta ¿Qué ocurría? La gente que estoqueaba Almacenes Hermosas Y entonces estaban Los pales ¿No? Y entonces ordenaban Los pales Pero El sistema Que cargaba el stock Estaba en un escritorio Y entonces ¿Qué pasaba? El muchacho Iba muy feliz Con su Camioncito A buscar La materia prima Que necesitaba la planta Y cuando llegaba La posición Ay la materia prima No está Pero como si me dijeron Que la tenía que ir a buscar Pero los tiempos Entre el flujo De la información Del sistema Y el flujo físico Eran diferentes Entonces ¿Qué te pasa? O tenés que ir a Dejar Un palet Y cuando vas a la posición Posición ocupada ¿Por qué? Porque el sistema Ya lo había dado De baja Pero la cosa Todavía está ahí Entonces muchas veces Nos pasa eso Y muchas veces Cometemos el error De mapear un proceso Teniendo en cuenta Solamente la parte física Del proceso Entonces necesitamos Encontrar los vínculos ¿Sí? Y entender Si los procesos De comunicación Son adecuados Para el ritmo Que necesita la operación Entonces ese es el desafío Vamos a observar Ese flujo De producto Y de información Y ver Que relación hay Bueno La estética De un mapa De flujo Valor Es algo así Esta es la estética En esta estética Vamos a Es un poco Una cosa Como parece Mucho dibujo Vamos a ir viendo De qué se trata En esta estética Lo que encontramos es Cliente Proveedor La planificación La forma En que los materiales Llegan Y como despacho La forma En que comunico La programación De las actividades Las etapas Del proceso ¿Sí? Como es El flujo natural De la operación Y el tiempo Entonces En este mapa Vemos Cuatro flujos El flujo Que en general Nosotros solemos Mirar Es el flujo Del proceso Primero hago esto Después hago esto Después hago lo otro Después hago lo otro ¿No? Es el flujo productivo O flujo de prestación De un servicio En este mapa Reconocemos también El flujo Del producto Y de los materiales ¿Cómo viajan? Y los símbolos Van a ser de acuerdo En medio de transporte Pueden ser aéreos Pueden ser Por vía marítima Pueden ser Por vía terrestre Vemos El flujo De la información ¿Cómo me llega La planificación Para los productos Que tenemos que realizar? ¿Cómo me llega La información De la demanda Para que planificación Pueda planificar? ¿Cómo me comunico Con los proveedores? Para que me entreguen En el momento correcto Y fíjense Lo que estoy diciendo Yo no estoy diciendo Cuando irá a buscar La mercadería Porque una de las cosas De la revolución ¿No? Del pensamiento Del just in time Es ¿Cómo hacemos Para lograr Una sinergia Con el proveedor De tal manera Que el material Venga Hacia mí No que yo lo tenga Que ir a buscar ¿No? Que venga Hacia mí Y después Tenemos el flujo De tiempo En este flujo De tiempo Verán Que hay como Escaleritas En esas escaleritas Pepe hoy Hablaba del valor Nosotros Cuando vamos A hacer Este trabajo Del mapeo De flujo Valor Tenemos que tener Bien en claro ¿Qué cosa Agrega valor Al cliente? ¿Qué cosa Agrega valor? Y entender Que todo lo que Hacemos Que no se Materializa Permiso ¿Eh? En el producto O en el servicio Que estoy entregando Que no se Materializa Es algo Es algo que Puedo estar Haciendo Porque lo Necesitamos Por alguna Regulación Puede ser De seguridad Un proceso Administrativo Pero no Está agregando Valor Entonces Tenemos que Separar Cuáles Actividades Si realmente Agregan Valor A lo que El cliente Está dispuesto A comprar Y cuáles Actividades Pueden ser Necesarias Pero no Agregan Valor Y cuáles No agregan Valor Y ni siquiera Hacen falta Son desperdicias Y eso Lo tenemos Que ir Identificando A medida Que Trabajamos Esta herramienta Y cuando Hablamos De los Tiempos De las Actividades Van a Quedar Reflejados En esta Línea De tiempo De esta Marea Vamos a Contener Contener El tiempo Que si Agrega Valor Es un Tiempo Contenido Y los Tiempos Que están Por arriba Son tiempos Que no Agregan Valor Que lo Tenemos Que Identificar Por ejemplo Tener Producto En stock Los Días De stock Es Tiempo Que ese Producto No está Agregando Valor Está Frenado Eso es Un tiempo Que no Agrega Valor Bueno ¿Qué es la Estética? Vamos a Ir Recorriendo Los Pasos Para Poder Armar Este Mapa De Flujo Bueno Bueno ¿De qué De qué Nos va a Servir? El Resultado Va a Ser Una Representación Visual De El Flujo Del Proceso El Flujo De Información De Los Materiales Y Las Relaciones Que Existen Porque Puedo Darme Cuenta Que Puedo Darme Cuenta Que Esta Información No Es Necesaria Solo Hace Confusiones Cortocircuito Quizás Solo Es Necesaria Una Información Acá Y Que Este Proceso Tire Lo Que Necesita De Los Demás Entonces Es Importante Entender Cómo Están Las Comunicaciones Y También Cuestionarlas Esta Herramienta Es Para Cuestionar Lo Que Estamos Haciendo Vamos A Calcular Lid Time Significa El Tiempo De Punta A Punta Eso Es El Lid Time Tiempo De Punta A Punta Entonces Cómo En La Herramienta Vamos A Ir Colectando Todos Los Tiempos Los Que Agregan Valor Y Los Que No Agregan Valor En La Sumatoria Vamos A Tener El Tiempo Total Vea Es El Tiempo Del Valor Agregado Es Aquel Que Está Así Contenido ¿No? N Vea Es Tiempo De No Valor Agregado Cuando Uno Está Trabajando Esta Herramienta Perdón Cuando Uno Está Trabajando Esta Herramienta Lo Que Ocurre Es Que Nos Vamos A Dar Cuenta Cuáles Son Las Operaciones Que Nos Generen Una Restricción Porque Se Convirtieron En Un Cuello De Botella Entonces Tenemos Que Identificar Que Operación Es Una Restricción Porque Nos Tenemos Que Dar Cuenta Que Yo No Puedo Hacer Que Si Esta Operación Tarda 50 Minutos Y Esta Tarda 20 Minutos Hacer Que Esta Produzca El 100% De Su Capacidad Productiva Porque No Va Tener Que Procesar O Hacer Que Esta Si Tiene 20 Minutos Produzca El 100% De Su Capacidad Productiva Porque Esta Que El 50 Voy A Toc Creciente Creciente Y Creciente Entonces Tenemos Que Entender Los Tiempos Y Los Ritmos A Los Que Podemos Trabajar Y Acá Hay Dos Cuestiones Hay Un Ritmo Al Que Necesito Trabajar Y Hay Un Ritmo Al Que Puedo Trabajar Y Tenemos Que Entender Los Dos El Tiempo Al Que Necesito Es El Tiempo De La Demanda Si Estoy En Un Proceso Bancario El Tiempo De Necesidad Es El Ritmo Que Le Tengo Que Dar Para Que La Fila Del Banco No Se Me Haga Larga Y El Tiempo De Operación Es Lo Que Podemos Con Las Cajas Disponibles Con La Gente Que Dispongo Con La Capacidad De La Gente De Las Competencias ¿No? Y ahí Tenemos que ver Lo que necesito Y lo que puedo Machea Porque si no Machea ¿Qué tengo que hacer Con esto? Que es lo que Cuento Para poder Satisfacer Lo que el cliente Necesita Porque Una Organización La Que Tiene Fines De Lucro No Vive Y No Gana Por La Cantidad De Productos Que Realiza Si no Por La Cantidad De Productos Que Compran